Voy a buscar una seta muy tardía para mostrarla en el vídeo con todo lujo de detalle. Estamos en el mes de diciembre y es una seta que le gustan los terrenos calizos y concretamente los encinares. Seta de color púrpura, ¿a que no sabéis cuál es? Pues es, amigos, el Higróforus escarlata. Vamos a ver si la encuentro. Se trata, amigos, del Higróforus rúsula, un pedazo ejemplar que se suele recolectar a veces y muchas veces. La gran parte de ellas bajo encinas, como es el caso. Otras bajo robles melojos. Le gustan los terrenos húmedos y umbríos, sombríos. Por ejemplo, le llaman a esta seta en el País Vasco, en Euskera, Ezco, Gibelgorria. En catalán, Carlet o Vinasa. En Valencia, le llaman Robillón Carlet y aquí le llamamos Higroforo escarlata, precisamente por el color. Seta, que se considera un comestible mediocre en algunos sitios porque es algo amargo, pero si le quitamos la cutícula, fijaros que ahora está viscosa porque ha llovido, pero generalmente seca, pierde amargor y entonces en algunos sitios se considera incluso comestible excelente. Pues se podría decir, a grosso modo, que el sombrero es básicamente de color crema. Sobre él se asienta un color rosáceo, especialmente en el centro, donde también se asientan sobre el rosa ciertas fibrillas más o menos radiales, de color púrpura, vinoso, que como veis, le dan un aspecto sucio a la seta. Estos bordes, muy generalmente, son de color crema. No llegan a estar tintados precisamente de estas escamas de color púrpura, vinoso. El pie robusto, fibroso, incluso atenuado en la base, y dotado de ciertas fibrillas, fijaros, longitudinales, de color púrpura también, púrpura, vinoso, que se acentúan con la edad. Las láminas son aznatas, ligeramente decorrentes, de color crema, pero fijaros que especialmente con la edad, cuando envejece, se va entornando, como veis, de color también del sombrero, púrpura, vinoso. Láminas, muchas veces sinusoides, y en ocasiones anastamosadas, es decir, soldadas entre sí. Dotada de lamélulas también, que son pequeñas láminas, que no llegan al pie, se encuentran al borde del sombrero. Y otro detalle a tener en cuenta, es que se separan del sombrero con facilidad. Son fácilmente separables del sombrero. Sombrero, que además ahora está deformado, porque ha crecido, pero generalmente son con besos. Luego se vuelven ya aplanados, e incluso a veces deprimidos. Y los bordes, enrollados hacia abajo cuando son jóvenes, que posteriormente, fijaros, y es el caso, se van extendiendo. La cutícula, que es la piel del sombrero, amigos, fijaros, está pegajosa, porque ha llovido. Se dice que seca, pero cuando llueve, es bastante viscosa. Cutícula excedente, que sobresale del sombrero, y que además, fijaros, se separa con facilidad. No sé si lo podéis apreciar bien. Incluso aconsejan quitar la cutícula, para que la seta, tenga un sabor, menos amargo. En fin, ahora, voy a mostraros la carne, con ayuda, de una navaja que tengo aquí. Fijaros, carne, como veis, fibrosa, bastante fibrosa, consistente, amplia, porque es bastante, blanquecina, un olor fúngico, característico, y a veces, incluso, se pueden ver tonalidades rosáceas al corte, especialmente, si la seta está húmeda. En fin, amigos, un higroforus, bastante apreciado, en algunos lugares, en otros, comestible, mediocre, pero todo esto, es muy relativo, porque tiene la carne, ligeramente amarga, pero sin embargo, reúne muchas más características, para considerarse, una seta excelente. A mí me encanta, yo la he comido, y a mí me encanta. Aquí tenemos, un higroforus rúsula, y aquí una rúsula, se parecen en la cutícula, por el color, pero veréis, el pie fibroso del higroforus, fijaros, al romper, no es lo mismo, que el de la rúsula, que parte como una tiza, porque es estructura granulosa, y el higroforus, tiene el pie fibroso.